Los colegios electorales de Venezuela ya han abierto en unos comicios en los que se espera la mayor participación de su historia, superior al 70%. La jornada ha comenzado a las 6 de la mañana con actividades del chavismo emitidos por la televisión estatal. Es la primera vez además que la oposición a la llamada revolución bolivariana llega como favorita a unas elecciones en Venezuela. Cerca de 20 millones de venezolanos están llamados a las urnas para renovar los 167 diputados de la Asamblea Nacional. Todas las encuestas dan la victoria a la opositora Mesa de Unidad Democrática sobre el actual partido del gobierno de Nicolás Maduro. En las votaciones pesa los altos índices de violencia, la inflación más alta del mundo, la escasez de productos y la censura de los medios de comunicación. Si consiguen mayoría simple como apuesta en los últimos sondeos, se podría procesar al presidente del país y liberar a presos políticos como Leopoldo López. Aunque el sistema de votación electrónica asegura la fiabilidad de las votaciones, la oposición ya ha alertado de un posible pucherazo. Pero Maduro asegura que aceptará el resultado. La revolución bolivariana respetará los resultados electorales que emanen de la voluntad popular, sean los que sean de manera estricta e impecable. Además de los observadores nacionales, habrá también acompañantes internacionales como el español José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente de España ya se ha reunido con Nicolás Maduro y ha manifestado que las relaciones entre ambos países mejorarán, gobierne Rajoy o no.